Vamos a nuestros temas, las filtraciones en el paso a desnivel de Leones y Sevilla. ¿Qué dicen las autoridades? Las inundaciones que se presentaron en el paso a desnivel de Avenida Leones y Sevilla son porque la obra aún no está concluida, así lo aseguró el director de construcción y control de obra de Monterrey. Guillermo Hernández dijo que de dos a tres semanas la obra del puente vehicular quedará totalmente terminada, ya que lleva un 95% de avance. Sin embargo, este lunes las filtraciones de agua continuaban en el paso deprimido. La obra está en proceso, no está concluida al 100%, todavía estamos trabajando en varios frentes como lo son alumbrado, señalización, lo que es el drenaje pluvial, entonces no podemos decir que ya estamos fallando, o sea que está fallando una obra que fue inaugurada. Esta obra no ha sido entregada por la empresa de Icusa, ni mucho menos recibida por el municipio. Sobre el riesgo de que una lluvia fuerte pudiera inundarlo, dijo que es imposible, ya que el agua no se acumula en el paso a desnivel, al tener una pendiente hacia el poniente, que no es visible a simple vista. No hay necesidad de colocar ahí una captación debajo del puente, porque cuenta con una pendiente toda hacia el poniente, es decir, el escurrimiento, todo saldrá hacia el poniente, no va a haber encharcamiento, no hay una parte baja en el puente, entonces todo el escurrimiento va a salir rumbo al poniente. Aunque quedas bien observado. Esa es una visión, o sea, es un engaño óptico, vamos, o sea, tú te paras en el lado poniente y ves que hay una parte baja en el puente, pero realmente cuando vas a ir a un escurrimiento vas a ver que el mismo sale hacia el lado poniente, no hay encharcamiento. Estos escurrimientos se registraron desde el domingo, luego de las precipitaciones que se presentaron durante la noche del sábado. Desde el pasado miércoles 24 de diciembre, la vialidad sobre la parte baja del puente fue abierta a la vialidad con solo dos de los tres carriles. Sin embargo, continúan algunos cierres en la parte alta del puente. Con imágenes de Hernán Rojas, Alice Vera, Noticieros Televisa.